Cambiando el mueble de la camping por un verdadero escritorio. Y yo voy a hacer esto de aquí. Ahí está. Pero ya no acabo. Ahí está. Y aquí está parado. Vamos a llegar a estar aquí. Uy no. Uy este es el más difícil de lo que creí. Vean nomás. Puta madre. Ahí la llevamos. Miren. Ahora si por fin quedó. Uy. 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 Me costó muchísimo. Chus. Y acomodando el peor. Ahora si quedó. Uy. Uy. Ponernos a estudiar que mañana tenemos que subir.